El avestruz hembra que habitó por más de 20 años en la primera sección del Parque Xochipilli, Petronila, falleció a causa de un paro cardiorespiratorio, así lo informó Arzu Dominic Saucedo, director del parque. Asimismo, señaló que fue la tarde de este jueves cuando se le comunicó acerca del desfallecimiento del ave, misma que fue trasladada de inmediato al veterinario para recibir la atención necesaria, pero desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, falleció. Además, aunque el avestruz macho que habita en el mismo parque luce en buen estado de salud, se ha determinado realizar una valoración de su estado para descartar cualquier tipo de afectación orgánica, así como monitorear su estado de ánimo derivado de la falta de su compañera y pareja de vida por todos estos años. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV